Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar el área de cualquier trapecio, así que vamos a ello. Antes de empezar con el área, es importante conocer los tres tipos de trapecios que nos podemos encontrar. El trapecio rectángulo, el isósceles y el escaleno. El rectángulo es aquel trapecio que tiene dos ángulos rectos consecutivos, ¿vale? El isósceles es aquel que tiene los ángulos iguales 2 a 2, este es igual a este y este es igual a este. Y el escaleno no tiene ningún lado igual, este es diferente a este, diferente a este y diferente a este, ¿vale? Así que tres tipos de trapecios, vamos a ver ahora cómo se halla el área y vamos a demostrar de dónde sale la fórmula. La fórmula del área de los trapecios que podéis encontrar en cualquier libro, en internet mismo, es esta. Área es igual a b más b, b mayúscula y b minúscula. ¿Qué es b minúscula y b mayúscula? Base mayor más base menor entre 2 por h, que es la altura. ¿Vale? Vamos a identificar los datos en nuestro dibujo. En este caso tenemos este trapecio que es rectángulo, la base mayor, las bases son los lados que son paralelos. La mayor es la más larga, pues esta es b mayor, b menor y la altura, ¿vale? Pues si yo aplico mi fórmula, el área de este trapecio es base mayor, que es 7 más base menor, que es 3 entre 2 por la altura, que es 4. Por lo tanto, el área es 7 más 3, 10 entre 2, 5 por 4, 20 centímetros cuadrados. ¿Vale? Así de sencillo. Algunos os cuesta, cuando ya os tenéis que aprender todas las fórmulas de las figuras planas, aprender, aprenderos aquellas que son un poco más complicadas, como la del trapecio, la del rombo. Para no liaros es bueno que intentéis comprender de dónde vienen esas fórmulas. Pues vamos a demostrar de dónde viene esta fórmula, ¿vale? Seguro que muchos lo vais a entender y os ayudará a memorizarla mucho más fácil. Esta es la fórmula y para demostrarla vamos a dibujar un trapecio, rectángulo mismo, ¿vale? Que es más fácil. Vale. Y ahora lo voy a prolongar, pero al revés. Y resulta que me doy cuenta de que si hago el doble del trapecio, pero justo al revés, ¿qué forma tengo en total? Tengo en total un rectángulo. Un rectángulo cuya base va a ser... Esta es la base mayor, ¿verdad? Y esta es la base menor. Si yo le he dado la vuelta, resulta que esta es la base mayor y esta es la base menor. Por lo tanto, la base de mi rectángulo va a ser este cachito más este cachito, b más b. Y la altura coincide con la altura del trapecio. Por lo tanto, si yo calculo el área de este rectángulo, va a ser la base total, que es base mayor más base menor, por altura. Pero eso, esto, es la, el área de mi rectángulo. Mi base, que es la suma de las dos bases, por la altura. Pero yo no quiero hallar el área de este rectángulo. Yo quiero hallar el área de solo uno de ellos, de un trapecio, que es la mitad del rectángulo. Por lo tanto, por eso divido todo esto entre 2. Y esto es lo mismo que poner la h aquí al lado multiplicando, ¿vale? Me da lo mismo ponerla arriba que al ladito multiplicando. Pues veis, viene de aquí la fórmula de que si yo duplico mi trapecio, me doy cuenta de que es un rectángulo. Un rectángulo cuya base va a ser la suma de las dos bases por haber duplicado esos trapecios. Y luego, lógicamente, tengo que dividir el área de ese rectángulo entre 2, porque no quiero hallar el área del rectángulo. Quiero hallar el área de un trapecio que es la mitad de ese rectángulo. Pues de ahí viene esta fórmula, ¿vale? Si veis, ahora si lo habéis visto visualmente, probablemente os acordéis mucho mejor. Vamos a aplicar lo aprendido a diferentes problemas que os pueden plantear. Aquí tenemos un trapecio que nos dicen que es un trapecio. Isósceles nos dan estos datos, la base menor, la base mayor, el lado oblicuo y nos piden el área. Para hallar el área, ya sabéis, necesito la base mayor que la tengo, la menor también y necesito la altura. La altura no la tengo, la altura es este ladito de aquí. Pues bien, ¿cómo saco yo la altura? Porque, claro, necesito la altura para averiguar el área. La altura, para ello, cuando nos den este tipo de problemas, es este triángulo de aquí, que es un triángulo rectángulo, del cual conocemos este lado y este cachito de aquí lo podemos conocer. ¿Por qué? Este cachito de aquí, si yo sé que esto mide 26 y hago la resta con 36, me sale que el resto, este cachito y este son 10. ¿Vale? Ambos son 10. Entonces, si lo divido entre 2, sé uno de ellos. Por lo tanto, es 5. ¿Vale? Es, a 36 le quito este trocito, que es 26, que es la base de arriba. Y entonces, me queda que el resto, este y este, ambos suman 10. Si ambos suman 10, uno de ellos es 5. Por eso lo sé, ¿vale? Y de aquí puedo sacar la altura. ¿Cómo lo puedo sacar? Si es un triángulo rectángulo y tengo dos datos, puedo sacar el tercero aplicando Teorema de Pitágoras. Si necesitáis ver la explicación detallada, pinchad en la caja, ¿vale? Pues bien, el Teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, que es 13 al cuadrado, es la suma de los catetos al cuadrado, la suma del cateto H al cuadrado, más el cateto 5 al cuadrado. No confundáis la H de altura con la H de hipotenusa, ¿vale? Aquí la H, la altura coincide con un cateto. Pues bien, si despejo, H al cuadrado es 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Si lo hago, es 144. Eso es H al cuadrado. H, por lo tanto, el cuadrado pasa haciendo la raíz. La raíz de 144 es 12 centímetros. La altura es 12, por lo tanto, ya puedo sustituir. Base mayor, 36, más base menor, 26 entre 2 por la altura, que es, hemos hallado que es, 12. El área, por tanto, es 36 más 26 entre 2 por 12, 372 centímetros al cuadrado. Acordaos que el área se da en las unidades con las que estemos trabajando al cuadrado. En este caso tenemos un trapecio del cual nos dan el área, nos dan la base menor, que es 10 metros, y nos dan la altura, que es 8 metros. Y con esos datos nos piden calcular la de la base mayor. Vamos a recurrir a nuestra fórmula del área, porque en nuestra fórmula del área tenemos las bases y la altura. Como tenemos el área, tenemos una de las bases y tenemos la altura, para saber la base mayor, que es la que nos piden, con despejarla ya la podemos calcular sin problema. Así que vamos a sustituir los datos. El área es 120 metros cuadrados, igual a base mayor, que no la sabemos, más la base menor, que es 10 entre 2, por la altura, que es 8. Este 2 se nos puede ir, 8 entre 2 es 4. Pues podemos hacer 120 y multiplicar el paréntesis por 4. A su vez, este 4, como está multiplicando, puede pasar dividiendo. Por lo tanto, 120 entre 4 es base más 10. ¿Vale? 120 entre 4 nos va a dar 30. Y si despejo el 10 al otro lado, para dejar la base mayor sola, va a ser 30 menos 10, porque el 10 al pasarlo pasa restando, y nos va a dar que la base de nuestro trapecio es de 20 centímetros, no, metros. ¿Vale? La base mayor de nuestro trapecio, entonces, es 20 metros. Como veis, dependiendo de los datos que nos den, y dependiendo del dato que nos pidan, jugamos con nuestra fórmula y despejamos para hallar unos datos u otros. La clave es saberse la fórmula. Y para saberse la fórmula, si habéis entendido la demostración, lo vais a tener mucho más fácil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo vídeo!